Vamos de nuevo, porque les quiero contar que me llevo algo muy lindo y un regalo. Pero vamos a esto, vamos... Perdón que estaba comiendo. ¿Cómo voy a engordar así? Mirá. Vamos a esto, chicas. Un regalo. Yo ya lo abrí, yo ya lo vi, y regalo... A mí me encantan los regalos. Todo lo que sea... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! A mí me gusta. A mí me gusta la sorpresa. Yo cuando vi esto, yo pensé de quién era. Era de una persona amiga. Yo sé de quién viene esto. Yo sé de quién viene, ¿ok? Yo sé de quién viene un regalo. Yo sé. Yo lo que quiero, y les voy a mostrar lo que es, son unos riquísimos chocolates con lo que me gustan a mí. Porque estaban viendo que yo estoy promocionando los chocolates. Y como ven que yo estaba comiendo como una chanchita, me mandaron esta caja de obsequios. Que yo se los agradezco un montón. Pero lo que voy, chicas, es que tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque los regalos, a ver, los regalos se aceptan solamente de gente que vos conozcas. De gente que vos sabés que te quieren. De gente que realmente quieren tu bien. Y que quieren hacerte feliz. Pero un regalo no se acepta así porque así de alguna persona desconocida. No se acepta porque vos no sabés cuál es la idea, cuál es la intención, cuál es el objetivo, dónde quieres llegar hasta, dónde quieres. Y qué piensa porque te manda un regalo. Entonces, ojo al piojo, guarda, ojito, porque después te pueden traer muchos problemas. Es mejor decir, no, mira, no quiero este regalo porque no te conozco y no acepto este regalo. Porque no sé, salvo que venga con una esquela, que venga con algo más, pequeña carta que diga de parte de quién, cuáles son las intenciones, si está bien y te agradece. Y te pide, por favor, si tú quieres aceptarlo o no. Pero si no, no. No. Yo te digo de todo corazón, yo sé quién me regaló esto, yo sé de quién es esto, yo sé quién me mandó todos estos chocolates y yo le doy las gracias porque sé que hay gente amiga, porque sé que hay gente que me quiere y que quiere mi bien. Pero yo repito, hay mucha gente que se cree que por mandar un obsequio tiene la, este, o el derecho a otras cosas. Entonces, no, no hay que caer en eso, porque la mujer es muy contenta, se pone muy entusiasmada por todo, porque es muy ingenua. Como yo recién que también dije, guau, mirá lo que me llegó recién, lo abrí, guau, guau, chocolates. Son chocolates, sí, son chocolates, se caen, pero son chocolates. Entonces, yo entre mí dije, yo sé quién me los envió, yo sé quién me los envió. Yo lo que no quiero es que vos caigas en esto de que te envían un obsequio, un regalo, y no sabés de quién es, y vos decís, por ahí, no sé, y no se aceptan los regalos de gente desconocida. No se aceptan regalos de alguien que vos no conoces, salvo, ya te dije, que te traiga una esquela y que diga de parte de quién, por este motivo, y te doy mi tarjetita, soy fulano, soy mengano, soy esta persona que te quiere o que te admira, o simplemente te quiere hacer una atención, ¿está? Pero los regalos no se aceptan así, porque sí, porque vos no sabés detrás de todo eso qué puede venir, y la persona que lo está enviando, ¿cuáles son las intenciones? Entonces, ante eso, yo lo que te quiero decir es que tengas mucho cuidado. Yo en este lugar, y en este momento, le agradezco de todo corazón, porque yo sé quién me lo envió, yo sé quién me lo envió, y estoy muy contenta, y me voy a comer uno de estos que son riquísimos. Me lo enviaron de este Mar del Plata. Entonces, yo sé quién me los envió, yo sé que tengo un regalo, y yo sé que tengo un chocolate, y le agradezco, y ahora lo voy a disfrutar. Pero la idea, y el micro, y por eso me acerqué un ratito al canal de YouTube para contarles a ustedes lo interesante de todo esto, lo bueno que es, la alegría que te debe dar, que vos te llegue un regalo, que vos te llegue algo lindo, que te lleguen flores, decís de quién, por qué. Entonces, hay que abrir los ojos y no aceptar cosas que vos no conozcas y sé antes saber cuál es la intención de la persona. ¿Cuál es la intención? ¿Está? Te dejo esta tarea para que vos la pienses, para que vos la vayas pensando en tu cabecita, y de esta manera digas, ojo, tenés razón, porque después es tarde. Porque una vez cuando uno acepta un regalo, que no sabe de quién es, vienen los problemas, porque la otra persona que cree que vos lo aceptaste porque vos aceptás alguna regla o alguna intención, se te puede poner demasiado, por ahí, obsesiva. Entonces, ante eso, y ante esa duda, y ante crear una ilusión a otra persona por aceptar un regalo, no lo aceptes. No lo aceptes si no sabes de quién es y cuáles son las intenciones. Te dejo un beso. Si te gusta este comentario, hazme un like porque es la prevención y es el cuidado de nosotras. Y ante todo, tenés que saber de dónde vas, para dónde vienes, quién es y con quién estás hablando. Un beso grande, quien te habló María. Dale, enganchate conmigo en YouTube, en el canal de YouTube, ¿sí? En María María. Te dejo un beso. Chau.